Me duele amarte sabiendo que te perdí Que solo quedara la lluvia mojando un brillante que me hablará de ti Me duele amarte los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir No me duele nada cuando te partí Me duele amarte el abril cuando te vi Volvés primero y di lo que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele amarte los sueños que eran para mí Me duele amarte los sueños que eran para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte los sueños que eran para abrigar Me duele amarte los sueños que eran para abrigar Me duele amarte los sueños que eran para abrigar Me duele amarte los sueños que eran para abrigar